Madre mía, vamos, 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 que guapo, que tengo que hacer, tengo que matarlos, que tengo que hacer Tiene forma de verga el árbol tío Siempre empiezan los Marios con algún festivo tío A mi me quiere sonar que en el Mario Galaxy también empiezan en una fiesta o algo así Bueno, claro son fontaneros tío, es lo que tienen Las está capturando el Bowser y las está metiendo en tarros eh, eso es esclavitud Ah, bueno, que está aquí mi compa Venga, para adentro, ¿verdad? Se la va a quedar Tiene un fetiche raro con las hadas, no sé por qué No, Peach, no, no, no Pensé que era la única vez en la cual Bowser no iba a coger a Peach y ella misma se iba a meter en todo este lío Eh, Mario, 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 le estás mirando todo el culo a la Peach Va por detrás para mirarle el culo, que se cree que no me he dado cuenta yo Yo hubiese hecho lo mismo, eh Vale, pues tenemos que llegar hasta el castillo ¿Puedo coger esto? Ah, sí, ¿puedo coger esto? Vale, primer mundo ¡Tutututututu! ¡Qué temazo, tío! Cómo me gusta el Super Mario Bros, qué gran juego Cómo me gusta el Super Mario, los culo, las tetas y el kebab En ese orden, eh, es lo que más me gusta en esta vida Es de lo que más disfruto yo ¿Solo puedo saltar? Vale, pues saltamos Estoy aprendiéndome los controles, ¿vale? Para no hacer el ridículo ¡Ojo! ¡Oh, soy un furro, soy un gato! Este es mi poder, chaval Ah, mira, ¿pego? Vale, me sirve Venga, chaval, ven aquí Para tu casa Por aquí arriba hay algo 100% Porque me conozco yo a esta gente de Mario, tío Te esconden las estrellas ahí arriba Es que lo voy a perder, ¿no? Si lo cojo o no Ah, se me almacena, chaval ¡Ah, que puedo escalar! ¿Que puedo escalar? Hay algo aquí, ¿verdad? ¿No hay nada? Qué raro Uy, uy, uy Me estoy dejando algo atrás Mira, no, no, no ¡No! ¡Mario! 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 Y la estrella estaba por aquí, ¿verdad? Exacto Y seguimos Vale, primera estrella Nos faltan dos Al principio no creo que estén muy escondidas Pero luego se va a ir complicando Y las esconderán en sitios que ni te imaginas, tío Vale, puedo ir por el tubo O puedo saltar, imagino, ¿no? Bueno, pero me está este campeando aquí El cabezón este Y ha pillado ¡Ojo! Literalmente Mi mierda pasando por mi intestino Tal cual, ¿eh? ¿Y esta qué? ¿Me quieres decir algo o no? Si me subo aquí, ¿me dices algo? Ah, puedo... Vale, eso es el final Hay un conejo aquí Hay un conejo que seguramente tenga que pillar, ¿eh? Le tengo que cazar a este, ¿verdad? ¡Guay! Ven, chaval, ven Venga, para tu casa Y tenía una estrella ¡Cómo no! Era obvio Era obvio que este hombre tenía una estrella guardada Mirad, ¿eh? Si me meto en el agua Atentos al detallito de que la música se escucha como de fondo Mira Y cuando salgo, se oye más alta Son detallitos que solo yo me doy cuenta y los aprecio, la verdad Aquí tiene que estar la tercera estrella 100% Ostras, hay un conejo gigante también, ¿eh? Tengo que cazarle, ¿verdad? Ven aquí, chaval Facilísimo Vale, y ahora tengo que cazar al grande, ¿no? A ver, si es más fácil Si es más lento No tiene sentido ¿Qué? ¡Qué guapo! Madre mía Que se me ponga ahora cualquier enemigo por delante Que lo aplasto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo! ¡Uf! ¡No! Tenía que haber roto este suelo, ¿verdad? Y abajo está la estrella, tío Seguro Si me tiro, me mato, ¿verdad? Míralo, tío Está ahí oculto Y si hago un parkour y hago así Soy el puto amo Soy el puto amo Sinceramente no sabía que se podía Digo, me la juego, tío Y si muero, pues lo vuelvo a intentar Y me ha salido bien ¡Ojo! Y aquí terminaría, ¿eh? El primer mundo Llegaré, llegaré Arriba del todo Perdón, perdón Me ha fallado la perspectiva Ahora sí ¡Ah! No he llegado arriba del todo Pero bien, 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 bien Vamos allá, ¿eh? A ver qué tal este mundo La gruta de los copas ¿Se viene? ¿Puedo deslizarme? Sí Uf, casi me da, ¿eh? ¡Hostia, le he desnudado! Y viene a por mí Venga, chaval Pa' tu casa Estoy como debajo del agua, ¿no? ¿O no? ¿Y estos cubos morados? Me cago en todo Me he hecho chiquito, tío Me he hecho chiquito Esto si lo lanzo aquí Lo he tirado mal Soy tonto ¿Vale? ¿Ahora? ¿Lo tiro? No Muy mal, muy mal, muy mal Vale, y si me tiro esto Y hago así Hostia, justo he parado eso, ¿eh? Vale, si eres grande sí puedes Y aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¡Como me llamo Yerai! Que había algo ¿Puedo romperlo de normal? Ah, puedo romperlo así, tío Termino antes Creo que estoy yendo por el sitio Que no es, ¿eh? Si entro por aquí Salgo por ahí, ¿verdad? ¡Qué campero, tío! Me ha quitado vida No he podido defenderme No es justo Cago en mi madre O sea, no es justo eso Que me ha pasado, ¿eh? Primera estrella La cogemos Eh, arriba había algo Tengo que tener cuidado, ¿eh? Me queda simplemente un golpe Voy a coger el checkpoint Encima me hago grande Perfecto Esto tiene pinta Ay ¿Puedo meter esto por el tubo? ¡Hostia, que sí! ¡Hostia, que vuelve! Mierda, igual la he liado, ¿eh? No puedo La he liado, ¿eh? Eso está Está muy mal ahí, ¿eh? ¿Lo paro? No Buah, 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 buah Me voy para arriba Prefiero ir por arriba Me voy a matar yo solo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vale, como un bonus ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlos? No sé qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que matarlos? ¿Qué tengo que hacer? Explícamelo Los mato Lo cojo A este le piso también Venga, ya estaría Fácil, sencillo La cojo Y me vuelvo a ir Y aquí, espérate Que voy a conseguir una vida extra ¡Hostia, que me da la flor! ¡Eh! ¡El sello! Vale, ahí está el sello Pero... No sé cómo ¡Joder! Vale, no habrá más, ¿no? Vale Por aquí se entra el sello Cien por cien Vale, hay un montón de monedas Y el sello este Muy raro que todavía No me haya encontrado Mira dónde está la estrella, tío Pues ya sé cómo la voy a conseguir, ¿eh? Ni me la voy a jugar Toma, 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 chaval Pa' tu casa Eso es mío, dámelo No puedo darle Pues le hago esto Y me llevo la estrella Sí, señor Me queda una, ¿no? ¿O tengo tres? Ah, tengo las tres ya ¡Sí! ¡Ahora sí! Cuidado con el quarterback Le voy a poner pa' llevar, ¿eh? Si quiere pelea, yo le doy pelea Primer boss de Super Mario 3D World ¿Vale? ¿Les puedo dar con esto? Sí Me estaba rayando, digo, va En verdad es muy sencillo, ¿eh? Si tienes algún objeto es súper sencillo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Esto ha sido el boss? ¿En serio? Bah, qué decepción Qué decepción, tío Me esperaba algo más No sé, con más chichilla, ¿no? Con más alegría Bah, me ha decepcionado Bueno, tampoco voy a reír mucho Que luego se complica, seguro Vale, vamos a la tienda A ver qué me ofrece el Toad A ver qué puedo comprar por aquí ¡Hostia! Esto es una casa de Toad Cada caja esconde un regalo Elige solo uno de... Elige solo una de ellas, perdón Hay dos regalos Uno pequeño Y otro grande No hay que fiarse De las apariencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber Un objeto súper bueno Y súper chetado En el pequeño Y en el grande Puede haber, por ejemplo Una moneda O sea, estoy seguro Que está hecho así ¿Qué hacemos? ¿Pequeño o grande? Vosotros elegís Todo el mundo dice pequeño Voy a confiar en vosotros Como me toque una mierda Una setilla, tío Bueno Bueno, menos es nada, ¿no? ¿Y qué había en el grande, tío? Ahora me he quedado con la intriga Seguro que había algo bueno, tío No tenía que haberos hecho caso, de verdad No tenía que haberos hecho caso Uf, aquí parece que va a haber Mucho parkour, eh, tío Y a mí el parkour se me da... En estos árboles hay algo Pero no puedo escalar, ¿verdad? Ah, sí puedo ¡Ostras! No me digáis Que no tiene forma Confirmamos, ¿verdad? Y encima es muy turbio Mirad la animación de Mario Hermano, parece que le estoy haciendo Una paja al árbol, tío No sé si son árboles O minivergas, tío Es que esto no puede ser Tiene forma de verga el árbol, tío A ver, ¿en este qué hay? ¡Eh! ¡Una estrella! ¡Ya lo sabía yo! La estrella siempre va a estar Donde menos te lo esperes Esto lo va a destruir todo ¡Eh! Ahora sí, campana Eh, a este le ataco Uf, casi me caigo del mapa, tú Casi me caigo del mapa ¡Eh! Y otra vez Es que no controlo muy bien, ¿eh? Todavía No controlo muy bien Las mecánicas del juego Bueno, le he dado Me tiro ¡Uf! Casi, eh Es así, es así Es así Me tiro ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me lleva este túnel? Otra estrella Activamos el interruptor Cogemos las monedas Me he dejado una La he liado La he liado La he liado Ya no las consigo, ¿no? Creo que la he liado, ¿eh? ¡Buah, buah, buah! Creo que no me da tiempo, ¿eh? ¡Escala! ¡Buah! Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Y no sé ni cómo, ¿eh? Lo he hecho fatal Sinceramente lo he hecho fatal ¡Eh! ¡Está aquí el sello! Tengo que hacer así un poco de parkour, ¿no? Esto puedo moverlo, ¿no? Vale, no, no puedo moverlo Me queda una estrella y ya, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me ataca! ¡Que me hace mi ataque, tú! ¡Eh! ¡Contra! ¡Uf! Le he contraatacado en el aire Ha sido épico En este árbol está la estrella, ¿verdad? No Pero espérate Que a ver si va a estar aquí la estrella Y la lío ¡No! ¡Que me mato! No estará la estrella ahí A la izquierda, ¿no? Y tengo que hacer un parkour o algo así A ver, chaval, aparta Te esquivo Y zarpazo Creo que está aquí la estrella ¿Qué es esto? ¿Le doy, no? ¿Un zarpazo? ¿Le doy otro? ¿Le doy otro? ¿Le doy otro? Vale, escalo por aquí Tiene sentido ¿Cojo la nube? ¿Qué es esto? Ah, vale, y me voy al cielo ¡La superestrella! ¡No, que se me cae! ¡No! ¡Me he caído yo! Me he puesto nervioso, tío Lo he perdido La he liado, tío No puedo volver a hacerlo Y estaba ahí la estrella, tío Estaba ahí la estrella 100% Vale, salto aquí Vale, vida extra Algo es algo, chavales Voy a hacer algo súper épico Voy a saltar desde aquí Y voy a hacer el superataque Y a ver si caigo encima de esa planta, ¿eh? ¿Lo hago? No ¿Lo hago? Madre mía Me voy, me voy, me voy ¡20 segundos! ¡Me quedan 20 segundos! ¡La ataco, la ataco, la ataco, la ataco! Se me acaba esto, ¿eh? ¡9 segundos! No me lo puedo creer Que voy a fracasar ¡Que voy a fracasar! ¡No! ¡Me he quedado nada! Que había tiempo, tío Me acabo de dar cuenta que había tiempo Ahora sí, chavales Esta es la buena Ahora sí que no me... Ahora sí que no me caigo, ¿eh? Hacemos así Cogemos la superestrella Y echamos... Echamos a correr ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Tengo que estar atento, ¿eh? Que puede estar por aquí la estrella ¡Vamos! Se me ha acabado complicando este mundo Y mira que era super sencillo, tío ¿Para llegar aquí, si hago así? ¿Cómo llego ahí de... ¿De un salto? Es imposible, ¿verdad? Ah, que el gato escala, perdón Y yo aquí intentando hacer... Eh... Triple voltereta con mortal Hacia atrás ¿Has probado a jugar con amigos? Gracias por recordarme Que no tengo amigos Gracias, Nintendo ¿Alguien quiere jugar conmigo, chicos? Mundo 1 de 4 Los rápidos de PlayShi No será esto una carrera, ¿no? ¡Háblame! ¡Dime algo! ¡Eh, que puedo girar! ¿Cómo he girado? ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Qué vuelo! ¡Soy un spinner, tal cual! ¡Se viene! ¡Vamos! Gira raro, ¿eh? Gira rarete Imagino que si me choco, muero, ¿verdad? ¡Salto! ¡La estrella! Uf, casi la pierdo Vale, hay estrellas también, ¿eh? Que me estoy confiando Y tiene que haber estrellas por aquí Confío en que no haya una estrella a la derecha ¡Ostras! Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Izquierda o derecha Pinta de que la estrella está por aquí ¡Salta, gordo! No, tío No No ha saltado, tío No ha saltado Me he dejado una estrella 100%, ¿eh? A estos hay que esquivarlos, ¿eh? Salto Perfecto ¡Una estrella a la izquierda! ¡Me cago en todo! Pero creo que era de... De objeto, ¿eh? Creo que era de objeto ¡Hotwills! ¡Melociada a tope! ¡Saltamos! La cogemos Pero me falta una, tío Es en una cascada en la pared No te creo No la veo ¡No la veo! ¿Pero dónde está? Ah, vale, es aquí Es aquí, tío ¡Es aquí, tío! Tenía razón Ahora sí Tenemos las tres estrellitas Ahora sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Gachapón! ¡Gachapón, gachapón, 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 gachapón Golpea los bloques e intenta parar varios dibujos iguales Puedes llevarte hasta 777 Monedas Vale, el número de Vegetita, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Uy, qué mal! He fallado, tío La perspectiva me ha... Me ha... Me ha jugado una mala pasada Ahora sí ¡Buah! Cerecitas, cerecitas ¡Buah, vaya mierda! Pues Cerecita o Boomerang ¡Oh! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Bueno No está mal, ¿no? ¡Dinero! ¡Dinero! Lo de atrás es un mapa, tío Es un laberinto, ¿no? Se puede entrar, ¿verdad? Es un mapa bonus ¡Ah! La anterior vez me tocó una seta, tío La anterior vez Os hice casi me tocó una seta Voy a coger el grande, ¿eh? Yo esta vez no os hago caso Voy a por el grande ¡El grande! ¡El grande! No tenía que haberos hecho caso El grande es la clave ¡Mira todo lo que tiene! Mundo 5 El circo de los interruptores Bueno ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, espérate que la lío Activamos este ¿Y cuál me falta? Aquí, vale Y ahora vamos por aquí ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! Uy, cuidado con la abeja Cuidado con la abeja Una abejita Seguro me quiere picar ¿Qué me das? Otra campanita La guardamos ¿Esto qué es? ¡Ah! Es un trampolín Está bien, está bien Para no pisar nuevamente Las plataformas Y ya estaría ¡Hostia, hostia, hostia! Son muchos, ¿eh? Uy, aquí hay una estrella oculta, ¿eh? Aquí hay una estrella oculta ¡Ya lo sabía yo! ¡Ya lo sabía yo! Y si vuelvo a saltar No salto más Y hay otra estrella No Cogemos esto Y esto nos envía Uy, esto tiene pinta de voz, ¿eh? Uy, 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 uy Aquí hay más plataformas, ¿eh? Se empieza Se empieza a complicar, ¿eh? Me voy a matar a estos primero Que luego me Me tocan las narices Puede saltar la valla, ¿no? Dejamos aquí uno Bueno, ahora lo piso otra vez Hacemos así Saltamos aquí Volvemos a saltar Y ahora en cuanto venga Ah, me puedo subir aquí Me puedo subir aquí, chavales Y yo preocupándome por Por pisar Uno de estos sin querer Venga, va Algo, algo más difícil Ponme a prueba Vale Esto te da vida extra, ¿verdad? Si lo hacías Buah Buah, buah, buah Voy, voy como el culo, ¿eh? Uf, justo A mí me ha dado flor ¿Es mejor la flor que el gato? Bueno, son diferentes, ¿no? Cada uno hace su función No me quería meter Bueno, igual sí me quería meter, ¿eh? Hostia, tengo que romper todo antes de tiempo, ¿eh? Está aquí la estrella, qué guay Sí quería meterme, en verdad ¿Qué ha pasado, tío? Si no me ha dado tiempo a coger todo Uy, uy, el mago ese Lo primero que voy a hacer es cargármelo Que este toca mucho las narices Vale, tenemos una estrella ahí Y tenemos un contrarreloj de estos No sé para qué sirve Te suma tiempo, ¿no? O lo ralentiza Ahora saltamos aquí, chavales Cogemos la estrella La cogemos Y ya estaría Madre mía Soy todo un profesional de este juego Si activo todo, algo me dará, ¿no? No te lo ponen para nada ¿Puedo cogerlo? No puedo cogerlo, ¿eh? Bueno, sí, espérate Si hago salto Contra la pared y aquí Vale Cojo carrerilla ¡Vamos! ¡Sí, señor! Primera expedición Del Capitán Toad ¿Qué es esto? Es un minijuego, ¿no? Tiene pinta de puzzle Ah, que no soy Mario Por la cara Llega la aventura de buscar estrellas Búscame a mí esta Reúne todas las estrellas verdes de este nivel Solo si consigues las cinco Podrás quedártelas Ah, y recuerda que el Capitán Toad No puede saltar A ver cómo te las apañas No me jodas ¿Qué hace? Hace así, pero no salta Y correr tampoco Corre mucho, la verdad La primera está aquí, chicos Y no puedo pegar O sea, no puedo hacer nada ¿Y si me viene esa gente, qué hago? Vale, de momento se ven Se ven otras tres Y tengo una La otra tiene que estar oculta por aquí, ¿verdad? Mírala No es tan complicado ¡Epa! ¡Eh! Me ha troleado la plataforma, tío He ido a subirme y justo se ha pirado Vale, me subo a la plataforma Y de esta plataforma Paso aquí Perfecto Ahora Puedo coger esta estrella Que está oculta aquí Que la he visto antes ¡Eh! Me aplasta Ahora vamos por aquí Vale, tengo que pasar rápido, creo Porque no puedo matarlos Ahora me subo a la plataforma Me subo a la plataforma, he dicho Cogemos esto rápidamente Y me piro, ¿eh? Y me... Uf, que me pongo nervioso Vale, 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 vale Chavales, se viene el primer boss, ¿eh? Se viene el primer boss Uf Bowser, voy a por ti, tío Voy a por ti o a por tus hijos Ojo, cinemática, ¿eh? ¡Hostia! Son como balones de fútbol, tú ¡Hostia! Claro que llevo esto A ver si me lo voy a reventar en la cara Vale Esto me recuerda a un mapa de Mario Kart Donde de ahí delante te venían balas Y las tenías que esquivar Que era el castillo de Bowser De la DS o de la Wii, tío ¿Verdad? ¡Chuto! ¡Golazo! O sea, que he conseguido una estrella por la cara, ¿no? Y no me he dado ni cuenta ¿Qué me das? ¡Ojo! Vale, hacemos así ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Pero por qué te caes, Jerry! Me he enfadado Ya no hay vuelta atrás ¡Uf! Me la juego Venga, chaval, ven aquí Espérate que aquí me dejo No Necesito el gato para una estrella, tío No hay manera de romperlo, entonces Con el balón de fútbol Espérate Madre mía Madre mía Soy un profesional ¿Aquí habrá algo oculto o no? Sí ¡Oh! ¡Puedo volver atrás! Vale, ya está Hacemos así ¡Y la estrellita! Madre mía Cómo sabía yo que estaba aquí la estrellita Voy a intentar Darles, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco le he metido! Atentos, 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 atentos ¡Giro, giro, giro! Y te espachurro Esa no os la esperabais Vale, esto pasó aquí yo como si nada Y esto que tengo que hacer Romper el muro, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no he chutado? ¿Por qué se ha roto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué esa no se chuta? ¿Por qué esa no se chuta? Tengo que... ¿Por qué esa no se chuta? No entiendo No tiene que estar en rojo ¡Eh! Eso que me llevo, ¿eh? No, ya está... O sea, no lo entendía, la verdad ¿A dónde me llevas? A Bowser, ya ¡Uh! Estos son las escaleras al boss ¡Bowser, ven! Ven a mí, pero con la cara destapada ¡Vaya entrada! ¡Vaya entrada con el buga! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Remato! Vale ¡Lánzame otra! ¡Esquivo, esquivo! ¡Patador! ¡Toma doble, chaval! ¡Ship! ¡Ship! ¡Chaval, espabila! ¡Ship! ¡De volea! La siguiente la voy a hacer 360 y le doy, ¿eh? 360 Y chuto ¡Madre mía! CR7 me teme CR7 me teme ahora mismo ¡Hostia, que tiene... ¡Hostia, que eso es lava! Casi voy a ello, tío La que casi me lía, ¿eh? Uf, casi se pone rojo y la lío Literalmente el suelo es lava, ¿eh? Y tiene las llantas de oro, tú Le sobra la pasta A veces me equivoco y voy muy a lo loco Y si me lo da el hada, pues me conformo, ¿eh? Pero la verdad es que prefiero a Peach Porque no veas, el Mario es un calzonazo, en verdad, ¿no? Mira todo lo que hace por Peach Y Peach no le da ni un beso, ni pajilla, ni un trabajillo, tío Eso es amor, ¿eh? Pa' que luego digan Hostia, que he cogido esto sin coger a la tía Ah, vale Me había rayado, digo que me voy sin la pava Los killingos Chao Chao Gracias por ver el video.